Desde el Generalife, la Giralda y la Alhombra, la comidilla de Pepe Tortilla. Los pensamientos profundos de Pepe Tortilla. Hola, desde la tierra de los campeones del mundo, os habla Pepe Tortilla. Leo en el ABC, el diario de nosotros, los ciudadanos del imperio, que en la República Bananera se ha armado una algarabía porque un tío como que le ha pegado a una bolita con un palo y la bolita ha traspasado una cerca. Y eso le proclama mejor jugador, jugador más valioso, qué sé yo, campeón del mundo. Y cuando leo la noticia, la noticia es una vergüenza, campeón del mundo porque un equipo de una ciudad intermedia ha derrotado a otro equipo de otra ciudad intermedia de Estados Unidos. Y se proclaman campeones del mundo. Y qué mejor deportista de todos los tiempos de aquel país bananero de razón que están tan mal. Si ese es vuestro mejor deportista de todos los tiempos. Nosotros aquí en España sí que tenemos campeones del mundo, pero de verdad. Paquito Fernández Ochoa en Slalom, Fermín Cacho en 1500 metros, qué sé yo, os hago la lista, la queréis completita. El Real Madrid, el Barcelona, tenemos también a Rafa Nadal, Fernando Alonso en Fórmula 1, por favor. Por eso sí son verdaderos campeones del mundo. Y qué me decís de la selección, la selección de fútbol que se proclamó campeona del mundo, pero del mundo de verdad. Porque España sí es el país de los campeones del mundo, joder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!